Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Les saluda el Profe del Tuning y bienvenidos a un video más. En esta ocasión, como ustedes saben, pues estoy arriba de mi proyecto ya que les voy a hablar o les voy a contar el por qué a mí me dicen el Profe del Tuning. O cómo fue que surgió este nombre del Profe o el Profe del Tuning. Bueno, yo hace aproximadamente, alrededor de hace ocho años, empecé en este deporte que es el Tuning, de estar tuneando carros. Yo empecé con mi primer carro, ya comprado con mi dinero y todo. Empecé con un Chevy, entonces con ese vehículo yo empecé. Empecé en un club que se llamaba String Invasion, ahora lastimosamente ese club ya no existe. Desapareció por motivos, motivos ajenos. Entonces, cuando yo comenzaba a venir a las reuniones del club, entonces a veces cuando yo salía tarde del trabajo, yo venía con el uniforme de mi, donde yo estaba trabajando en ese entonces. En ese entonces yo daba clases de informática en un colegio. Entonces, acuérdense que cuando hay amistades y a uno ya encaja bien en un grupo de amigos, comienzan a decirle sobrenombres o apodos. No sé cómo le llaman ustedes en sus países. Entonces, a mí porque me miraban con el uniforme del colegio, entonces comenzaron a decirme, profe, 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 mira aquí, profe, mira allá. Entonces, así fue surgiendo mi sobrenombre del profe. Entonces, comencé a poner bonito el carro y todo eso. Me fui, me fui, me fui conociendo, me fui conociendo, este, ya con un montón de amigos, ya en este, en estos, en estos eventos de carros. Entonces todos me decían, profe, 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 profe. Así fue como yo, este, fui, me fueron reconociendo, mejor dicho, como el profe. En uno, quiero ver, sí, cuando fue la pandemia, se puso de, de, de moda el famoso TikTok. Entonces, este, una amiga, que, que ella ya hacía TikTok, ya era reconocida en ese entonces. Bueno, y todavía es reconocida. Este, comencé a hacer live con ella. Entonces, ella, en un en vivo, me dijo. ¿Por qué usted no se pone el profe del tuning? Y entonces, yo me quedé pensando. Sí, me dice ella. Póngase el profe del tuning para que, que sea el nombre más llamativo y pueda llamar más gente. Entonces, bueno, pasaron unos días y yo no me decidía. Yo siempre, en mi, en mi perfil de TikTok, con mi nombre, mi nombre, mi primer nombre y mi primer apellido. Entonces, no sé, una tarde surgió. Entonces, este, este, me puse, arroba, el profe del tuning oficial. Y como ustedes saben que, y el cabal, como me dijo esa mía, dicho y hecho, comencé a subir en TikTok. Con el nombre llamativo, el profe del tuning. Pero en ese entonces, yo ya había vendido el Chevy. Oye, ahora tenía ya este proyecto, el Honda SI. Entonces, ya mis amigos del club, donde estoy ahorita, ahorita estoy en un club que se llama Fever Car Club Internacional. Entonces, comenzaron a ver mis TikTok. Y de ahí, y también mis amigos, aparte de, de otros clubes, ¿verdad? Comenzaron a ver mis TikTok. Y ellos comenzaron en forma de, de broma, ¿verdad? Porque ustedes acuérdense que entre amigos, uno, uno hace bromas. Entonces, comenzaron a, a decirme, hey, el profe del tuning, el profe del tuning. Y entonces, a mí me agradó. Y así como yo mismo, me bauticé como el profe del tuning. Así fue como yo, como surgió mi nombre del profe del tuning. Y ahora que hice ya, este canal de YouTube, pues, me gustó bastante. Porque varios amigos me habían dicho de que, de que hiciera un canal de YouTube. Pero, a mí me da pena hablar en cámaras. Les voy a ser sincero. Me da mucha pena. Ahorita tengo una gran pena. Pero, yo siento que poco a poco voy a ir fluyendo más, voy a ir fluyendo. Y se me va a quitar la pena. Y, y voy a estar más fluido ante las cámaras y ante ustedes. Así que, por eso, yo hice este canal de YouTube con ese nombre. Del profe del tuning. Porque, me gustó, me gustó. La verdad que, este sobrenombre me gustó, el profe. Porque hace, sí, porque cuando yo empecé en este deporte. Yo, comenzaron a decirme profe. Y yo daba clases en un colegio. Y, entonces, me gustó, por cierto. Daba clases de informática. Comencé a dar clases de informática. Estaba dando clases de informática. Y, entonces, me gustó, me gustó. Me gustó ese sobrenombre. Y, ahora, pues, todos mis amigos de este mundo, de este deporte, de que es el tuning. Todos me dicen profe, profe, profe. Y, a mí me ha gustado bastante este sobrenombre. Ya que, gracias a Dios, ¿verdad? Que, en aquel entonces, no me pusieron otro nombre, otro sobrenombre, ¿verdad? Diciendo que fue el profe. No sé si ellos, por respeto, me comenzaron a decir profe. Pero, así me quedó. Así que, por eso, amigos, yo soy el profe del tuning. Hace, a partir de hace ocho años atrás, pues, ya soy el profe del tuning. Así que, espero que les haya gustado esta historia, pues. Recuerden compartir este video. Darle like. Si no estás suscrito, suscribirse. Y, recomendar esta plataforma de YouTube. Para que seamos más grandes en esta comunidad de tuning. Recuerde que, el próximo video. No sé si se lo voy a hacer de un viaje que voy a ir. O. En un calcio que voy a ir el 3 de diciembre. Así que, espérenlo. Y, pues, nos vemos hasta el próximo video. Se cuida y muchas bendiciones.